Estamos aquí en La Palapa Loca, haciendo un video de La Madre. Hola, tenemos una turista aquí en la Ciudad de México, paseando. Oiga, ¿y su familia dónde anda? Se me da que anda en la playa bañándose. Anda en la playa bañándose. Oiga, ¿y por qué habla tan sexy? Ella sí habla. Pues mira, yo también. Es que me imagino que estoy hablando. ¿Con quién? Con un micro público. Ajua, ajua. Vamos a hablar con un micro público. Bueno, vamos a ver qué tenemos por los alrededores. Por aquí tenemos. Una palapita. Una palapita borracha de alcohol. ¿Qué es una palapita? Antes no dijiste palapitas. Y se mofa de risa. Tiene profundidad con la madre de la población. No. No. Gracias.